Hola a todos, ¿qué tal estáis? Bienvenidísimos un día más al canal. En el vídeo de hoy vamos con el macro haul de junio. En este vídeo os voy a enseñar todas las cositas que he recibido, tanto de colaboraciones como compras que he hecho de todo el mes de junio. Ya veréis que es un poquito variado y espero que os guste un montón. Hola familia, iniciamos el nuevo macro haul de junio. No preveo muchas cosas este mes, además ya entramos en verano. Sabemos que la gente desaparece, las cosas desaparecen y todo se queda más tranquilito, pero veremos a ver lo que nos dé para este mes. Lo primero que os voy a enseñar es una compra que he hecho en Amazon. Es un libro de Ana Victoria Calderón, que ya sabéis que es la profe de los cursos de acuarela que estoy haciendo en Domestika. Y os preguntaréis por qué este libro es en francés y es porque no lo encontré en español ni en inglés y por lo tanto me lo he cogido en francés. A ver, la parte buena es que tiene muchísimas ilustraciones y por lo tanto lo podéis seguir perfectamente sin tener mi papa de francés como yo, que no sé absolutamente nada de francés, aunque me encantaría aprenderlo, incluso más que el inglés. Os voy a dejar el índice que aunque no está en español, pero que le echéis un vistacito para que lo podáis ver. Y la verdad es que me encantó la portada. Me parece que en Amazon hasta no vi ni siquiera lo que era el contenido, pero ya aquí se dejaban ver cositas y pensé, uf, este libro lo tengo que tener. Y estoy súper contenta porque incluso el otro día me puse a pintar bichos con Leo, que están por aquí los bichos, y me puse a pintar bichos con él y la verdad es que pasamos un rato como súper chulo y yo leo este bicho. Y estoy súper contenta. La verdad que se puede seguir perfectamente aunque esté en otro idioma. Y si no, pues gracias a que hoy en día tenemos el Google Translate, pues siempre podemos hacer una foto e ir traduciendo los textos y de paso pues vamos viendo nuevos idiomas y algo seguro que aprendemos por el camino. Luego os voy a enseñar esta cajita de aquí. En realidad esto es un regalo que me hicieron, pero tuve que hacer yo el pedido. Era una cosa que se tenía que pedir. Se hacía como... ¿Cómo se llama esto? Bueno, pues que hay que hacerlo por encargo, ¿vale? Entonces lo pedí, tardaban como seis u ocho semanas en hacerlo. O sea que esto ya viene de lejos y bueno, al fin me ha llegado y os lo voy a enseñar. Es algo espectacular, os aviso. Bueno, deciros que viene como súper, súper bien embalado. Son cosas de cerámica y por lo tanto aquí Elena Agatha es... Qué bonito, este lacre de mil colores. Es una chica que hace cositas de cerámica y le he hecho un encargo de dos cositas. Esto es una bombilla que es como muy particular, ahora la veréis. Mirad qué vaso en realidad se puede utilizar de macetero, se puede utilizar de lo que queráis, de jarroncito. Yo lo quiero utilizar para el agua de las acuarelas. Y no me digáis que no dan ganas de comérselo porque parecen chuches. Es súper, súper chulo. Bueno, todo esto se puede pedir súper personalizado, ¿vale? O sea, yo le pedí que quería los topitos, pero que también quería las chuches estas así alargadas y que tuviese de fondo como estos pinchitos así en forma de topitos blancos. O sea que se puede pedir todo un poco, como os digo, pues a nuestro gusto. Es un regalo súper especial que aunque ya sabía lo que era porque tuve que hacer yo el pedido, pero es como algo muy chulo. Mirad, es una lámpara que no puede ser más bonita. Además, estas chuches vienen también como con puntitos y es preciosa. Me dan las tantas editando y muchas veces me quedo a oscuras que me dejo los ojos porque solo al final me guío por la pantalla. Bueno, como veis, no puede ser más chula la lámpara. Además, tiene como la bombilla así, como en diferentes colores. Bueno, bueno, es súper chula. Da la luz así como un poco atornasolada, como en diferentes tonos. Y me encanta. En esta parte del haul os voy a enseñar una caja de la suscripción anual a la que estoy apuntada, de Aluacid. La saca normalmente a final de año y entonces os apuntáis y recibís una cajita mensual con un montón de cositas de scrap. Vamos a ver lo que contiene y esta es la caja que pertenece a Mayo. Bueno, como veis, aquí vemos el sellito macro sello de Mayo que en este caso de esta colección maravillas ha ido enviando todos los sellitos y ahora corresponde el de Mayo. Aquí un montón de die cuts que con esto podemos decorar un montón de proyectos. Aquí los veis todos con un montón de cositas así de verano, piñitas. Bueno, aquí comiéndose un helado súper bonito. Aquí podéis ver papeles, ya sabéis, desde sólidos hasta papeles así como más pequeñitos. No son los de 30x30 sino más pequeños y aquí tenéis pues un montón de estampados pues para hacer tarjetas y todo lo que queráis. Aquí la postalita con el cangrejito que es mega mono. Estos enamels que son súper chulos, son como mini pegatinas así como brillantitas, parecen como perlitas. Esta parte de detrás también la podemos utilizar trocitos porque son súper chulas. Aquí un troquel de etiqueta. Estos son puffys, me encantan estos tipos de pegatinas porque son así como un poco 3D. No sé si lo apreciáis pero es que un poco se levanta, sabéis, y quedan súper súper chulas. Me encantan los colores porque son así como muy empolvados, dentro de que es verano no son colores chillones. Y bueno, el pulpito, la ballenita, corazones, piñas, días de sol. Podemos hacer también postales o meterlas en nuestros proyectos. Pegatinas, que también me encantan los colores. Y pegatinas para poder escribir lo que queramos nosotros. Y ahora vamos a ver este kit de papeles especiales, también de la colección Maravillas. Os los voy a sacar para que los veáis. Aquí vienen en este sobrecito donde luego se pueden guardar súper bien porque este plástico es súper resistente. No lo voy a sacar mucho para que lo pueda guardar más rápido. Aquí podéis ver el acetato, así con frutitas, súper mono. Y cartulinas como más sólidas que por el otro lado tienen como un poquito de textura. Este otro color, también con un poquito de textura. Y este otro. Y luego estampado, aquí tenemos un papel cebolla de verano. Es así como un papel vegetal. Y aquí tenemos otro sólido en gris. Y luego el gris este un poco más medio y el gris un poquito más oscuro. Por la parte de atrás, como os digo, tiene un poquito así de, digamos, no de textura, pero como de hace un poquito de aguas el color. ¿Veis? Aquí se ve un poquito mejor. Y este es el kit especial de la colección de verano de maravillas. Como veis está toda muy encarada a verano, que es en la época que estamos ahora de la suscripción. Y para los que no lo conocéis, maravillas es toda esta colección que dura todo el año y va como por estaciones. Y ahora estamos, pues como os digo, en la de verano. Espero que os haya gustado. En esta parte del haul os voy a enseñar este pedido que he hecho a las tijeras mágicas. Es la primera vez que compro en esta tienda. Me ha llegado súper rápido. Y he comprado porque no encontraba este tipo de bastidor en ningún sitio. Y al final lo localicé en esta tienda. Este bastidor es de estos que tiene una madera como para poner encima de la mesa. Y que luego podamos moverlo, que es la parte de aquí. Y ir bordando con el bastidor de pie sin tener que ir sujetándolo. La verdad es que me parece un poquito demasiado ligero. Porque a veces en nada se tumba. Pero es que no he encontrado un modelo que sea igual. Con esta base así, tipo rectangular. Y que sea más pesado. Así que si desde aquí me queréis hacer alguna recomendación, os leo en comentarios. Aparte del bastidor, que es de 30 centímetros. Por cierto, que la verdad es que me hace muy bien el apaño. Solo que es un pelín ligero. He comprado algunas cositas más. He cogido este hilo que es de DMC. Y tiene como un brilli brilli. Si os fijáis, tiene como un poquito de brilli brilli. Es en color C310. Y es un color así como muy oscurito. Y con un poquito de brilli brilli para hacer algunos detalles. Este otro hilo también con brilli brilli. Que es un hilo de nylon. Y es en tono negro. Y tiene un brilli brilli en dorado. Es así de un grosor más bien fino. Y tiene este brilli brilli. Luego he cogido este ovillo para probarlo. Quiero bordar con él. A ver qué tal con esta pelusilla que tiene. Ya os contaré. Es una lana. Así tipo moher. Y bueno, me gustó mucho el color. Me parecía muy chulo para hacer algún bordado de algún animalito y tal. Y no sé. Lo cogí para probar. Ya os iré enseñando vía Instagram. Esta es otra madeja. Exactamente igual que la que os he enseñado antes. Este llaverín de la brujita que viene con el pedido. Y unas agujas para bordar. Estas agujas son bastante grandes. Las voy a abrir. Aquí veis. Vienen de diferentes largos y diferentes grosores también. Y trae esta fundita que tiene un poquito imantada. Para poder guardar aquí las agujitas. Son de la marca Tulip. Que alguna vez os he enseñado que tengo varios alfileres de esta marca. Y bueno. Así un poquito surtidita. Y este es el pedido que he hecho a las tijeras mágicas del bastidor. Y todos estos hilos que os acabo de enseñar. En esta parte del haul les voy a enseñar la caja cadávera del mes de junio. De la suscripción anual de Aluacid. Que son unas cajas como digamos sorpresa. Que nunca sabemos lo que viene. Que te apuntas a principio de año. Y luego pues te va viniendo mes a mes. Aquí podéis ver el sellito de junio. Como cada mes está viniendo un sellito así. Con la misma tipografía y mismo tamaño. Un troquelín así de tarjetita. Que esto va muy guay para decorar nuestros paquetes. Un día nos podemos liar a hacer un montón de tarjetitas. Y dejarlas listas. Aquí podéis ver con la misma. Los mismos colores que la colección maravillas. Podéis ver estas pegatinas. Café, café, café. Aquí una agenda 2022-2023 rellenito. Para poder hacernos una agenda. Utilizando todo lo que ha ido viniendo en la suscripción. Vamos a abrirla para verla. El rellenito. Os la voy a pasar así. Mirad un papel vegetal. Aquí con la lunita. Lo que yo más quiero. Aquí para poner el nombre. Aquí una notita. Propósitos. Calendarios. Hasta 2024. Aquí con todo el mes puesto así. Para las fechas así. Cosas importantes. Que tenemos que agendar. Como con más tiempo. Aquí vamos a ver un mes por ejemplo. Con un dibujito. El mes. Y luego tenemos aquí. Mirad con ilustraciones en páginas. Pues ya la semana. Os voy a enseñar un poquito así por encima. También nos encontramos alguna frasecita. Aquí pone. Y si haces algo que nunca hayas probado antes. Así. Gatito. Aquí octubre. Aquí octubre. Voy a ir pasando un poquito así al azar. Febrero. Julio. Septiembre. Noviembre. Y diciembre. Diciembre. Diciembre del 2023. Por lo tanto esta agenda empieza en septiembre del 2022. Y acaba en diciembre del 2023. Por lo tanto tenemos un montón de meses. Que ya que nos curramos crear una agenda. Con el gusanillo y con todo. Pues nos dura un montonazo de meses. Súper chulo este relleno. Y podéis usarlo para hacer una agenda de regalo. Para alguien. Para vosotros. Para utilizarla familiarmente. Por ejemplo. La verdad que es súper chula. Aquí podéis ver la colección de papeles. Que os la voy a ir pasando. Yo creo que aquí ya vamos entrando a otoño. Me da a mí la sensación. Aquí tenemos este bichí súper chulo. Esto que por ejemplo podría ser la portada de la agenda. Perfectamente. Dependiendo a quien se la vayáis a hacer. La podéis customizar de una forma u otra. Papeles a doble cara. Este tipo de papeles va súper bien. Para hacer por ejemplo. La agenda. Porque la podemos utilizar así de separadores. Cortando dos. O podemos utilizarlo para hacer una portada. Forrando un cartón. Porque tiene un tamaño así como muy guay. Mirad. Aquí si os gusta más una luna. Vienen dobles. Así que los podemos utilizar. Y no quedarnos sin. Para la próxima. Las estrellas. Los arcoiris. Mirad que chula. Pues igual es verano. Porque está aquí en bañador. Café lover. Que chula. Esta es de mis favoritas. Aquí de invierno. Ahí mirad. Viene un poco. Yo creo todas las estaciones. Para que podamos hacer el relleno de la agenda. Los separadores. Mirad que chula. Una vida maravilla. La verdad es que es muy guay. El año pasado le hice una agendita a mi hermana. Que la podéis ver en Instagram. Y bueno. Este año a ver que hago con este relleno. Súper chulos los papeles. Y los podemos utilizar. Para acabar de hacer la agenda. Decorado también con una etiquetita. Con las pegatinas. En fin. Imaginación al poder. Espero que os haya gustado. En esta parte del haul. Os voy a enseñar este paquetito. Que me ha llegado de Tetela. Es una tienda. Os voy a dejar siempre enlazado aquí. En la caja de información. Todas las tiendas que os estoy comentando. Y es una reciente tienda amiga. De la academia online. Así que los que estéis por allí. Por las academias. Tenéis un descuentito. Bueno. Aquí podéis ver. Todas las telitas de Tetela. Tenemos aquí linos. Aquí villelas. Y aquí algodones. ¿Vale? Popelines. Todo esto. Va encarado al paper piecing. En Tetela. Suelen vender mucho precortado. Por lo tanto. Tenéis una tienda. Donde podéis comprar poquitas cantidades. Para cuando hacéis bloques de paper piecing y tal. Y a lo mejor no os interesa. Tener un retal muy grande. Y podéis comprar en precortados. Que aquí tienen. Entonces. Yo he pedido esta. Como os decía. Porque voy a hacer algo muy particular. Y necesitaba este estampado. Por un lado está este lino de los planetas. Aquí veis tres linos más. También se pueden utilizar para paper piecing. Ya sabéis que en la academia siempre utilizamos algodones. Pero a mí me gusta mucho incorporar otro tipo de tejidos. Y las villelas y los linos también los podemos incorporar perfectamente. Se planchan con el rodillo un poquito peor que el algodón. No se marcan tan rápido. Pero bueno. El lino en este caso sí. La villera un poquito menos. Pero bueno. Que se pueden utilizar perfectísimamente. Ya sabéis que también utilizamos lentejuelas. Y otras cosas. Aquí tenemos algunos de flores. Que ya sabéis que podemos hacer diferentes bloques con las florecillas. En función de los estampados que queramos. Aquí otra de flores. Corazones. Y esta que es un poco marina. Que también la podemos utilizar. O si no. Para hacer un estuchito. Ahora para la playa. O para lo que sea. Aquí tenemos este lino rayado también. Que en principio lo quiero combinar con esta tela. Para hacer una cosita. Ya lo veréis en la academia. Aparte de estos popelines. Que es lo que más utilizamos en paper piecing. Tenemos estas villelas. Que también las podemos usar. Que están en dos estampados totalmente distintos. Y si os interesa tener retalitos pequeños. Incluso de diferentes tipos de telas. Pues podéis consultar la web de Tetela. Que vende muchos precortados. Y que igual os puede interesar tener retales más pequeños. Que es. En esta parte del haul. Os voy a enseñar unas compras en Seobane Textil. De varias cositas. Vamos a empezar por esto. Esto es una malla 100% algodón. Es así en un color como muy natural. Y se puede utilizar tanto para bolsas de fruta. Como también para bordar sobre ella. Y para hacer algunos proyectos así como más creativos. Y diferentes. Luego también he cogido esta glasilla. La glasilla es la tela que se utiliza como para hacer los patrones. Es una tela así como de tacto un poquito acartonada. En este caso es una glasilla finita. Tiene un gramaje bajito de 115. Y tengo otra glasilla que es un poquito más gruesa. Pero quería probar esta finita para bordar y pintar sobre ella. Creo que si vais al Instagram veréis un tutorial que he hecho en la Academia Mami Crafter. Donde combino pintura con bordado. Y que os puede gustar verlo. Y lo he hecho sobre esta tela. Además esta tela que os digo. Que la podéis encontrar en Seobane Textil como glasilla. La podéis pintar con un lápiz. Incluso luego se puede hasta borrar. Si no podéis pintar sobre ella con rotuladores o bolígrafos. De estos que se van con la plancha. Luego pasáis la plancha y se eliminan. Igualmente mucho cuidado con pintar sobre las telas que luego vais a pintar. Porque muchas veces el bolígrafo o el lápiz o lo que hayáis utilizado. Se puede ensuciar digamos. Se puede manchar con la pintura. Y luego no salir. Así que tened muy en cuenta eso a la hora de dibujar sobre la tela. Si luego vais a pintar. Luego he cogido estos dos linos que son bastante distintos. Aquí lo veis con la luz natural. Este es un lino de algodón. Es un color así como veis un poquito como más crudito. Y este es un lino ramio blanco. Este lo podéis encontrar como lino ramio. Y este como lino algodón orgánico. Los he cogido también para bordar sobre estas telas. Y así poder ir testeando que tela me gusta más. He cogido dos entre telas. Pensando un poco en los bloques de paper piecing. En las miniaturas que creo que a estas alturas ya las podréis ver en Instagram. Si lo vais a ver en el Instagram mundo paper piecing. Entre telas que sean lo más finitas posibles. He cogido esta entre tela ligera. Que sería como una entre tela de confección. Pero es como muy muy finita. Para que no le dé mucho cuerpo al revés de los bloques. Si os fijáis es algo como muy muy finito. Esta es de color blanco. También la tienen en negro. Si no me equivoco. Por si en algún momento para hacer ropa o lo que sea necesitáis en negro. Y luego he cogido esta que es todavía más finita. Esta se llama Stick Protect. Es de la marca Gunol. Y también es súper súper finita. Es blanca en este caso. Y también la he cogido para ir testeando un poco las entre telas. Y ver cuál es la más finita y la que más me gusta. Porque en realidad cuanto más fina mejor. Porque tampoco en este caso me interesa dar como cuerpo a los proyectos. Sino simplemente protegerlos por detrás. Visto esto que es la parte digamos de telas. Como veis todo con unos colores como muy naturales. Vamos a ver estos paquetitos de aquí. Aquí podéis ver unos snaps en transparente. No tenía snaps de este color. Así que los he pedido en este color. Para combinar con esta tela impermeable. Y hacerle un impermeable a Leo con estos leopardos. Que me los ha elegido Chiqui. Y la verdad que me parece súper chula. Vamos a verla cómo queda la tela para hacer impermeable. Y la verdad que es súper súper chula. Es así como transparente y estampada. Y esto es para combinar con los snaps transparentes. Luego he cogido estas tijeras de antifatiga. Son tijeras de bordar curvadas. Y es que me parece que tienen una puntita como muy precisa. Y a la vez me gustan muchísimo las tijeras que son... Que son así como tipo tenazas. Yo tengo unas que si no me equivoco también las cogí en sebole textil. Que es que van súper bien para hacer piquetes y todo. Porque tienen la punta como muy... Son tijeras como muy puntiagudas. Y esta tiene un poquito curvada la punta. Que va muy bien para cortar hilos. O digamos rematar el revés de los bordados. Y esas cosas. Porque tiene así un poquito curvada. Y es muy fácil ir cazando esos hilitos así como muy cortitos. Luego se cierra con este protector. Y bueno, he cogido estas tijerillas. Las que tengo de bordarilla son tijerillas pequeñitas normales. Y estas me parecían como muy cómodas. Luego Chiqui me ha enviado este trocito de tela con el que vamos a hacer algo muy pronto. Porque es que me parece chulísimo. Me ha enviado aquí porque de estar cortada pierde lentejuelas. Mirad que color de lentejuelas más bonito. Es un color así como agua. Como un verde mil. Y es súper súper bonito. Podemos hacer un neceser como en dos colores. O un clutch así como más de arreglar. No sé qué se me ha ocurrido hacer con esto. Pero es súper chula esta lentejuela. Y sobre todo el color me encanta. Aquí podéis ver aquí a la luz lo chulo que es. Brilla un montón. La lentejuela es grandota. Y bueno, veremos lo que hacemos con esto. Están muy atentos a Instagram. Ahora un clutch para el veranito podría quedar genial. Bueno, por último en estos paquetitos vienen estos botones que son súper grandes. Ya veis con mi mano que son enormes, enormes. Tienen unas mariposillas y una florecilla. Y esta tiene una taza de café. Son botones así vintage que podemos utilizar para algún proyectito. Y la verdad que el botón se hace súper protagonista al estar así estampado y ser tan grandote. Y luego unas agujas para coser a máquina. Aquí tenemos microtex. Estas son en varios grosores de 60, 70 y 80. Las agujas microtex son agujas que tienen la punta muy afilada. Aquí tenemos unas microtex solo de 90. Un poquito más gruesas por si hay que atravesar algún tejido un poquito más duro. Y aquí unas universales de 80, que esta es la aguja que yo más utilizo para la máquina. De verdad que la cambio muy poquitas veces porque me suelo acostumbrar a coser con esta aguja. Y os voy dando tips en la academia para que podáis coser y que no se os parta la aguja. Sí que es verdad que hay veces que no podemos coser con una universal de 80 porque el tejido o el proyecto requiere de una aguja que sea más gruesa o de otro tipo. Ya sabéis que las agujas se dividen en tipos. Pueden ser universal, microtex, jeans, jersey, porque cambia la forma de la aguja. Y luego por grosores. Pueden ser de 70, 80, etc. Depende si es más gruesa o más fina. En este caso la universal de 80 es la que más utilizo. Y aquí está este paquetito todo de universal de 80. Y esto es el pedido que he hecho a Seobane Textile. Ya lo veis, básicos. Para un poco encararlo al bordado y hacer un chubasquero para Leo. Y estos detalles también para fondo de armario y estos botones para decorar. Espero que os haya gustado. En esta parte del vídeo os voy a enseñar esta cajita de Aluacid. Que contiene algunas cosas que he pedido de la nueva colección. Algunas cosas del DT Costura. En fin, vamos a abrirla y lo vemos. Vamos primero con las cositas que he pedido de la nueva colección. He pedido estos diecats que son recortables así como un poco de cartulina. Para decorar nuestras cosas. Podemos hacer postales, podemos hacer puntos de libro, marca páginas, lo que queráis. Vienen un montón de modelitos. Y en realidad he cogido este porque me gusta. Porque tiene como unos separadores y unas etiquetas. Me parece muy interesante a la hora de envolver paquetitos. Es de la colección Playa o Piscina. Que es la más nuevita. Aquí tenéis estos medallones que son súper súper bonitos. Este sellito que es el de playa. Luego hay otro de piscina que también es muy chulo. Y luego he pedido unas máscaras para poder pintar con... Utilizar así como esténcil. Se pueden pintar con tintas. Se pueden también utilizar con pastas. En fin, he cogido varios modelos. Este de las ventanitas así tipo camarotes. La cola de sirena que también me gustó un montón. Y estas que es un poco para hacer nubes o olas. En fin, se pueden utilizar para varias cosas. Y también he pedido estas pues para hacer un poquito esos fondos de las tarjetas que iremos viendo por aquí por el canal de YouTube. Esto es mi pedido. El que he hecho de esta nueva colección. Y luego relacionado con el de te costura tengo estos dos paquetitos que os los voy a grabar en un vídeo aparte. Así que os animo a buscarlo aquí en el canal de YouTube. Vamos allá con otra parte de este haul. Hoy os voy a enseñar una telita que me ha llegado de Bambam Fabrics. Bambam Fabrics es una tienda al por mayor. Aquí podéis leer. La podéis encontrar en Instagram. Esta tela es bastante opaca. Y la voy a utilizar para hacer una bermuda que vais a ver muy pronto por aquí por el canal. Así que estad atentos. Es 100% algodón. Es un poquito como salinado. Tiene como un aire un poquito brillante. Se llama Equináceas. Si vais a su página web lo veréis. Y bueno, atentos al canal de YouTube para que podáis ver la bermudita. Y podáis ver esta tela pues convertida en una prenda de ropa. Como os digo, Bambam Fabrics está más encarada a la venta al por mayor. Por lo tanto, si os interesa, pues ya sabéis que la podéis consultar. Vamos con esta parte del vídeo a ver unas compritas en Teddy. Bueno, lo primero que he cogido es varios paquetes de pinzas. Son pinzas un poquitín más pequeñitas de lo normal. Y las quiero para organizar un poco mis hilos tipo mouliné. Porque los tengo abiertos hace un montón. Algunos se me lían con otros en la caja. Y los voy a ir organizando por pinzas. Tenía poquitas, así que he comprado más. Que estas me gustan mucho porque tienen un tamaño como un poquito más pequeño. Aquí podéis ver, por ejemplo, como he organizado este trocito de hilo azul marino que me sobraba por ahí. Y normalmente este, porque no sé exactamente ni qué marca es ni qué número de color. Pero normalmente lo escribo aquí en la pinza con lápiz. Y así lo puedo borrar y luego reutilizar la pinza para otro color. Y los tengo así clasificados por si quisiera repetir algún tono. Luego he cogido estas horquillas para poderme anudar un moño. Hacía un montón que no me compraba horquillas. Luego he cogido diferentes tipos de cuentas para bordarlas. He cogido estas botellitas que me parecieron como súper chulas. En estos colores tan guays. Y son redonditas y pequeñas para poder hacer pequeños detalles sin que sea la cosa como muy muy grande. Y luego estas que son como en un formato como más tubular, como más plano. Hacen, son redonditos pero son como si fueran mini fideos. Y también me gustaron mucho los colores y también me parece que estos tonos van a quedar muy chulos decorando florecitas. O dándole un poco de vida a los bordados. Luego he cogido varios hilos que me parecieron interesantes. He cogido estos tipo mouliné que están como en diferentes colores. Para poder hacer flores o para utilizarlos para bordar y que vaya cambiando solo el color. Y no tenga que ir combinando pues dos manejas diferentes. Luego he cogido lanas también de colores que necesitaba para los proyectos que estoy haciendo. Estas tienen como un brilli brilli. Tienen un poquito de brilli brilli en lo que es la lana. Y están en estos colores que son un poquito subidos para mi gusto. Pero bueno, creo que estos por ejemplo sí que los voy a usar para una cosa que estoy haciendo. Bueno, ya os iré enseñando. Siempre me podéis seguir vía Instagram para no perderos nada. Este que también necesitaba un color así como dorado pero que no fuese metalizado. Sino un tono así como marrón. Y tirando a este tono así como un poco arena. Y he cogido esta que está además una lana como finita. Y esta que me la encontré de casualidad pero me recordó mucho a los jeans. Y pensé que si algún día pues hago alguna prenda jeans a algo que esté bordando. Me parece que esto le puede quedar muy chulo. Y por último he cogido este alambre que es un alambre súper finito. Se puede cortar incluso con tijeras. Y la verdad que tenía uno alambre como emplateado. Pero he cogido este color que también me gusta. Y además del alambre que tengo pues así cuando lo gaste ya tengo otro para usar. Y estas serían las últimas compritas que he hecho en la tienda Tevi. Bueno, en esta parte de juego os voy a enseñar los Ojuju que me autorregalé para mi cumpleaños. Es la caja de 120 colores rotuladores de alcohol. Y os los voy a enseñar para que los veáis. Porque la verdad que son rotuladores muy interesantes. Una alternativa perfecta para los Copic. Que son bastante caros. Estos son bastante más económicos. Y bueno, os voy a enseñar cómo son. Así son por fuera. Tienen estas pestañitas como para que no se caigan rodando por la mesa. Y tienen dos puntas. En este caso hay una punta biselada y una punta pincel. La punta biselada es como la típica de los subrayadores. Y la punta pincel es esta que veis aquí. Estos rotuladores, como os digo, son de alcohol. Y por lo tanto tenemos que utilizar un soporte. Por ejemplo aquí tengo un cuaderno también de la marca Ojuju. Que es papel especial para rotos de alcohol. Y en este caso son de 200 gramos. Siempre tenéis que mirar que pongan que son para rotuladores de alcohol. Puesto que esta marca también tiene acuarelables y demás. Y os podéis encontrar con papeles especiales para acuarela y para otras cosas. Entonces el rotulador, la gracia que tienen estos rotos es que se fusionan unos con otros. Entonces podemos hacer los dibujos y pintarlos con sombras. Y bueno, en fin, que dan muchísimo juego. Sobre todo tener alguno también color carne. Para poder pintar pues tanto las caritas de los sellitos que tengamos por ejemplo. Como hacerle coloretes y cositas así. Y luego pues lo ideal un poco es que tengamos como 3-4 tonos de cada color. Para hacer un poquito las sombras y los cambios de color. A mí son colores que me gustan un montón. Ya me cogí los Ojuju pastel y la verdad que estoy encantadísima. Y bueno, ahora he completado un poquito los colores. Como os digo, de una forma mucho más económica que comprar los Copic. Que yo tengo algunos Copic. Pero la verdad es que es lo que os digo. Si no tenéis como 3 o 4 del mismo color en diferentes tonos. No podéis hacer luego las mezclas de color. Así que aquí tenéis una opción un poquito más económica. Y como veis hay un montón de colores. Y ya los veréis en acción en los vídeos del 12 con una Mami Crafter de las tarjetas. Que tenéis por aquí por el canal. O en los vídeos que vamos haciendo de scrap y manualidades en general. Estaba coloreando la tarjeta de junio. Y me he dado cuenta que no os he dicho que están las muestrecitas. Bueno, los cartoncitos para hacer las muestras de todos los colores. Aquí podéis ver el set de 120 colores. Y que también viene este plastiquito. Para ponerlo encima de la mesa. Y no ensuciar nada si se traspasa del papel que estamos coloreando. Así que son los complementos que venían también. Con los que yo ya tengo puestos en la cesta. Que son los pastel. Y os los quería enseñar. Bueno familia, vamos allá con el último paquetito de este haul del mes de junio. Este paquetito lo he comprado esta mañana aprovechando que iba con el niño al dentista. Y ya que pasaba por la ciudad tenía ganas de comprarme unas cositas que tenía pensadas hacía tiempo. Más otras que me han recomendado. Vamos a verlo. Bueno, lo primero que he cogido en la parte de papelería de Legami. Son estos tres bolígrafos. Si no me equivoco este tiene una tinta negra, este rosa y este creo que azul. Que es la llama. Sí, azul. Y son bolígrafos que se borran tanto con la gomita esta de aquí. Por lo tanto podemos escribir sobre papel y borrar con la gomita. O también podemos escribir sobre tela y borrar tanto con la gomita. O mejor incluso con la plancha. Porque reaccionan al calor y con el calor se borran. Y me parecen como super cookies. Y se pueden utilizar tanto en costura, como en bordado, como en la agenda. Para si nos equivocamos al anotar algo, pues poderlo borrar. Y luego he cogido este que es que me ha parecido monísimo. Para cuando no queramos que se borre. Por ejemplo a mí me gusta poner el nombre de los puntos en las partes traseras de los bastidores. Y este bolígrafo si lo pongo y no traspasa al otro lado. Y tampoco se borra. Por lo tanto he cogido este que tiene dos colores. Que son el min y el rosa. Y me ha parecido muy cookie. Es también de la marca Legami. Así que si buscáis esta marca en tiendas que tengáis por alrededor de vuestras casas. Pues seguro que los encontráis. Y luego he estado en la mercería. Que es la mercería de Rosas Crafts. La mercería del corte inglés. Y he cogido todo esto. He cogido esta madeja de lana. Que es como tie-dye. Que me parecía muy chula. No la quiero para tejer nada. Ya sabéis que yo lo de tejer todavía como que no estoy metida en ello. Pero sí que me gusta para hacer pruebas con algunos bordados con ella. Y me ha gustado muchísimo. Bueno en la mercería. Que la chica que me atiende es un amor. Y siempre me recomienda cosas. Y bueno es un encanto. Me ha recomendado hoy estos hilos de aquí. Que vienen en estas madejitas. Aquí os dejo el nombre de la marca para que los veáis. Son hilos perlé finitos. Y tienen como un deje brillante. No es que tengan brilli brilli. Pero como que tienen un acabado así como un poco satinado. Son muy bonitos la verdad. Os voy a poner los colores a la luz. Para que los veáis. Porque son súper súper bonitos. He cogido un poco los colores que más me han gustado. No sabiendo lo que voy a hacer con ellos. Así que me he arriesgado un poco a comprar sin saber. Pero quería algún tono tierra. He cogido también este naranja. Y bueno he cogido colores que de por si me gustan. Que seguro que me cuadran en algún proyecto. Y luego buscaba el de MC Retors que no tenían. Y he cogido varios hilos Mouliné. He cogido cuatro hilos Mouliné. Con brilli brilli. Así como un poco especiales. Y luego he cogido estos en diferentes tonos de piel. Porque como ya he cogido este de aquí. He cogido directamente otros tonos más rosados. Más claros. Como más castaños. Un poco de todo. Para tener de fondo de armario. Estos son los colores que he cogido. Digamos del Mouliné normal. Que os los dejo aquí para que los veáis. Os voy a intentar poner hacia arriba el número. Aquí os dejo el número hacia arriba. Para que los podáis ver. Y los tonos. La verdad que son súper bonitos. Y luego estos cuatro. Que como os digo son especiales. Aquí podéis ver los números. Tienen una E delante. Y luego el numerito. Por si os interesa verlo. Este es un rosita. Este es un poquito más salmonado. Uno de diferentes colores. Que esto me parece como muy ideal. Para más de cara a la Navidad. Y este también en azulito. Que también hace como unas aguas. Y puede ser muy chulo. Para decorar cosas marinas. Y he cogido estos cuatro especiales. Luego por último. He cogido esta madeja de lana. Que me parecía muy chula. Para intentar hacer con ella pelo. Porque me parecía muy guay. Entre los tonos diferentes de marrón que tiene. Parece como un rizo. Y me parecía muy chulo probar el pelo con ella. Así que la abordaré. Y ya os iré contando. Y estas son las cositas que he cogido en Rosas Crafts. Del corte inglés. Y bueno ya os iré enseñando vía Instagram. Como siempre os digo. Cualquier cosa que haga con esto. Así que muy atentos a mi canal de Instagram. Me olvidaba deciros. Que aparte de las pinzas que os he enseñado. Dentro de este haul. También he cogido en Amazon una cosita. Pero que no ha dado tiempo que llegue. Porque creo que me llega mañana. Que son unos carretitos de hilo así de plástico. En diferentes colores pastel. Os voy a dejar aquí abajo en la caja de info. El enlace para que lo tengáis. Pero que ya os los enseñaré en el siguiente haul. Porque no van a llegar a tiempo. Y son para organizar bien estos hilos. Una vez abrimos la madeja. Y ya se nos queda el hilo suelto por ahí. Y también es una manera de poder poner incluso los numeritos. Igual que os decía con las pinzas. Para tener controlados los tonos. Por si queremos comprar el mismo hilo de nuevo. Y con esto sí me despido. Que se acaba el haul de junio. Espero que os haya gustado este vídeo. Si es así acordaos poner deditos arriba. Suscribíos al canal para no perderos nada. Y os espero en el siguiente vídeo. Muchos besos a todos. Y feliz verano. ¡Gracias!